Radio Fuego y Mariela TV presentan Más Allá de las Urnas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a Radio Fuego 106.5 en este espacio denominado Más Allá de las Urnas. Un espacio que va dentro del programa que tengo de 10 a 2 de la tarde que pasa con Mariela y ahora con motivo de las elecciones para presidente y asambleísta tenemos la oportunidad de conocer un poco más el lado humano también del candidato. Y bueno, pues me he entrevistado del día de hoy, realmente no es candidato, pues en esta ocasión, pues en ninguna dignidad, pero pues es un hombre que realmente ha hecho fuerza y un frente común, pues con Guillermo Lazo. Así que bienvenido abogado Jaime Nebochad y gracias por estar con nosotros. Qué difícil esta campaña, abogado, en medio de la pandemia. Gracias por estar acá. Gracias a usted, Mariela. Un saludo cariñoso también para todos los muchísimos oyentes de Radio Fuego y videntes también. Sí, esta es una campaña típica, una campaña en medio de una pandemia en la cual hay que observar dentro y fuera de la campaña las normas de bioseguridad que a su vez limitan la comunicación, el trato personal en una campaña. Una campaña con 16 candidatos y realmente es una campaña rara, pero en fin, esto es como la ola del mar. No todas son parecidas, pero ninguna es igual. Claro, claro, pero cuando son muy fuertes arrastran, abogado. Escúcheme, pero se tenía previsto siempre en Ecuador ha pasado que hay muchos candidatos. Eso realmente sigue siendo criticado, pero no es cambiado aún. ¿Por qué razón, abogado? ¿Por qué seguimos con la misma cantidad de candidatos a la presidencia de la República cuando llevamos años de años tratando de no hacerlo? A ver, siempre no ha habido tantos candidatos. Cada vez hay más candidatos. Ya vamos empeorando. Empeorando en un sentido, porque en otro sentido la democracia le permite a quien reúne los requisitos para candidatizarse a algo que lo haga. Es la prudencia, es la sapiencia la que está fallando aquí. Porque, repito, es democrático y es legal. Lo que no es es conveniente este tipo de dispersión. Así es. Es una crítica que yo hago a la facilidad con que aquí se constituyen movimientos y partidos políticos. Vea usted, lo que le digo no se lo voy a decir en broma, aunque parece una broma. Se supone que las firmas son reales para hacer un partido o un movimiento político. Se supone que comparen las firmas para efectos de que no sean falsificadas. Se supone que usted no puede estar afiliado si se afilia a un partido político, a otro, ni siquiera nacional, sino también provincial. O sea, ¿cómo es si hay aquí 240 movimientos y partidos políticos? Lejor debería tener 70 millones de habitantes, pues solamente tiene 17. ¿Pero cómo es si se sigue permitiendo? Hay una gran falla, perdóneme si no, una alcahuetería, me gusta llamar la cosa por su nombre, de quienes a lo largo de los años han permitido esto desde los organismos electorales que están llamados a controlar la constitución de partidos políticos. Y hablando de todo lo que se permite y lo que no se permite, abogado de la Corte Constitucional, negó su pedido sobre la consulta. No es mi pedido, ni es la Corte Constitucional. ¿Por qué no es mi pedido? Yo coordiné el pedido. Esto es de las federaciones nacionales de agricultores, de ganaderos, de pescadores artesanales, de artesanos, de constructores, del sector turístico, de los municipios, de las prefecturas, de las juntas parroquiales, de los asegurados, al IFA, al ISPOL, al Seguro Social, etcétera, etcétera. Esta es la primera consulta realmente de iniciativa popular que se ha presentado. Segundo, ¿por qué digo que no en la Corte Constitucional? Porque cuatro de los nueve miembros de la Corte, el doctor Salgado, que es su presidente, la doctora Corral, que fue la ponente, la doctora Anúquez y el doctor Enrique Herrería, votaron a favor de la mayoría de las preguntas. Son cinco personas que, aprovechando que por un cambio que se hizo en el gobierno anterior, esta Corte no responde. Es el único organismo del Estado que está por encima de la ley y que no tiene, como los demás, que responder a alguien, lo cual es evidentemente inconstitucional, evidentemente antidemocrático e inconveniente. Esos señores vienen actuando con una mayoría sesgada a cerrar. ¿Quiénes son esos señores? Por coincidencia, aquí los tengo. La primera es la ponente, la señora Daniela Salazar, doctora Daniela Salazar. Esta señora, esta doctora, cuando la ponente Corral presentó el informe para aprobar la consulta, junto a los otros cuatro, se opuso. Luego la nombraron a ella ponente y presentó un informe que fue aprobado, como siempre, por esta mayoría sectaria y salgada. Si usted lee lo que esta señora dice, es indignante, expresiones sectarias, expresiones regionalistas, hablan de un grupo importante de Guayaquil. Primero, que el presidente de una federación nacional, si se llama nacional, como por ejemplo la Federación Nacional de Ganaderos, es porque tiene 24 asociaciones de ganaderos de todo el país. Y segundo, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué se va a ir aquí? Dice esta señora que el pueblo no entiende que es complicada la consulta. O sea, el ganadero no entiende que quiere crédito a largo plazo y semillas de alto rendimiento. Los asegurados, usted, yo y todos, no entendemos que una quinta parte de nuestro salario está siendo dilapidado, no tenemos salud, no tenemos préstamos para construir y darle techo digno a la gente pobre y afiliada en general. No tenemos pensiones jubilarias dignas. Eso no entendemos los afiliados. No entienden los principios que se les están virlando las rentas, el IVA, como a las universidades, como a los exportadores. Todos entendemos. Los que no entienden son ellos porque son sectarios. Déjenme con esto acá. Sí, sí, sí. Les voy a, para muestra, dice la gente, basta un botón. Han negado el derecho, por ejemplo, de que un miserable que viola y mata a una niña de siete años vaya a cincuenta años a la cárcel. Vea lo que acaba de pasar con Efraín Roales. Vea lo que pasa con muchos Efraines que no son conocidos todos los días, que hay violados, asesinados, secuestrados, asaltados. Y aquí hay uno de los miembros, el doctor Ramiro Ávila, que, prefecto de un proyecto de código de garantías penales, que aquí está. Abogado Nebo siempre habla con documentos, y cuando habla sin documentos tampoco miente. ¿Qué dice este señor? Aquí está. Este señor dice que a una viuda le conviene más recibir una renta vitalicio del asesino que pedir que se encarcele al asesino. Ustedes se pueden imaginar eso. Aquí está. Es decir, imagínese a la señora del general Gabela prácticamente vendiendo la muerte de su esposo y diciéndole a los asesinos, que todavía no los encuentran, dicho sea paso, que le den una pensión en vez de llevarlos a la cárcel. Imagínese a la familia de Efraín Roales en eso. Imagínese al padre de una criatura de siete, ocho años, violada y asesinada, prefiriendo recibir plata del violador y asesino de su hija en vez de mandarlo a la cárcel. Y ese señor es miembro de la juez de la Corte Constitucional. Abogado, ¿y este les tocaba al final? No, como yo les dije, si ustedes creen que esto es el fin del asunto, yo les digo que el principio es su fin. Porque aquí vamos a luchar para que cinco individuos no le pongan un parche en la boca ni en la capacidad de decidir a doce o trece millones de ecuatorianos en capacidad de votar. El dueño de la democracia es el pueblo, no cinco individuos, cinco individuos que actúan políticamente, no constitucionalmente, que han violado con su decisión el artículo sesenta y uno y el noventa y cinco en la Carta Magna. Podríamos hablar largo tiempo sobre eso, pero esta batalla recién empieza. Claro, ¿y esto se debe, ellos se deben a la asamblea? Por ejemplo, si están haciendo algo mal, ¿alguien puede fiscalizarlos? ¿Viscalizarlos? No, nadie. Esa es una de las reformas que hay que hacer. Esa es una reforma que hay que hacer. Igual que le piden a un señor director de patrocinio del Estado que se llama Marco Proaño Urán, dictamine que la consulta es inconstitucional y política. Primero, ¿qué tiene la consulta inconstitucional? Además de que no toca temas constitucionales, toca temas legales, política. O sea, los agricultores son políticos, los alcaldes, los prefectos, los asegurados, alínfales, alíes políticos. Si todo lo que están proponiendo la consulta les toca cambiar la pregunta un poco para negociar el tema, no para negociar porque se escucha feo, sino para que, digamos, para que sea más entendible. ¿Se lo haría abogado? O sea, ¿realmente se puede hacer cambios para que todo esté en paz? Ya lo hicimos con la primera ponente y por eso la ponente y los cuatro miembros de minoría votaron a favor de la consulta. Entonces, esa es la muletilla y le dicen es que se han presentado muchos anexos y mi pregunta es ¿y quién pide los anexos? Ellos mismos los piden porque los usan los anexos para allí justificar sus legulelladas para negar. Mire, en democracia, el dueño de la democracia es el pueblo. Somos nosotros, los ciudadanos, los que podemos ponerle limitaciones a los mandatarios. No son los mandatarios los que tienen que ponerle limitaciones al pueblo. Y eso es lo que hay que desterrar de este país. Por eso este país anda mal. Son trincas, trincas para morgazar a la gente, trincas para que el pueblo no haga lo que quiere, trincas para engañar al pueblo. Por eso es que estamos como estamos. Tenemos una grave crisis sanitaria, el coronavirus. Nos liberaremos de ella con costo, con dolor, pero nos liberaremos de ella como se ha librado la humanidad y para eso hay que hacer una vacunación masiva, rápida y gratuita con toda la gente que pueda rimar el hombro con su experiencia para ello. ¿Sabe de qué crisis tenemos que librarnos? ¿De cuál, abogado? De la plaga de los malos gobernantes que salvo excepciones nos han conducido o nos han conducido y que ojalá, esos son los mismos que llevaron a Venezuela, país multimillonario a la miseria y que ahora le proponen al Ecuador la misma fórmula. Así de grave es la cosa. Yo quiero que no se equivoque y no pague la factura porque la factura la pagan los pobres y la clase media. la paga todo el mundo pero más dolorosa, más grave, más lacerante es la que tiene que pagar quien menos tiene. Abogado, hay un partido político que dice que va a ganar en primera vuelta. ¿Hay posibilidades de eso? Bueno, hay gente aficionada al carrusel no va a dar vueltas pero en todo caso yo creo que eso no va a ser así. Yo creo que habrá una segunda vuelta y creo que será entrelazo, araus, araus y lazo. Y cuando eso quede entonces será el momento de con calma oír dos versiones de lo que queremos para el país. El que quiera un país desdolarizado para que usted debe recordarlo cuando los precios subían estratosféricamente, cuando los salarios no alcanzaban, cuando no había empleo, cuando nadie tenía crédito, Mariela, nadie tenía crédito. Hoy día la gente más pobre tiene crédito. Puede comprar ropa, puede comprar electrodomésticos, puede comprar motos, puede comprar pequeñas casas y se construyen esas casas y se da ese crédito por el dólar. Eso es lo que quieren tirar abajo. Nos hablan de sacar oro de aquí, de los celulares. En vez de sacar oro de las entrañas de la tierra que con tecnología se permite hacerlo respetando el medio ambiente como un desarrollo sustentable, como hay que hacerlo. Entonces saco oro de aquí. Primero me quedo sin celular, entonces nos quedamos sin comunicación. Segundo, sacar el microbio, la pequeña partícula de oro que hay aquí vale más que lo que se saca del celular. Entonces, ese tipo de cosas, ¿usted cree que pueden llevar adelante el Ecuador? ¿Por qué se cree que eso puede ser verdad? ¿Por qué esas propuestas tienen un asidero? ¿Por qué si tienen un asidero? ¿Por qué sí? Por dos motivos. Porque cuando usted está en la ruina, en la pobreza, con hambre, desempleado, usted no analiza quién causó eso. Usted analiza cuándo sucedió, pero no quién lo causó. Segundo, usted quiere creer en su desesperación, usted quiere creer. Y tercero, cuando usted está en la ruina, usted se aferra al plato de arroz con lenteja. Ya no quiere progresar, ya no quiere tener una vida digna, ya no quiere prosperar, ya quiere asegurar aunque sea el platito de comida y el paracetamol que le dan como el mentolato. ¿Usted se acuerda del mentolato? Lo recomendaban todos y no era para nada. Usted tiene cáncer, tome paracetamol. Tiene gripe, tome paracetamol. Es lo único que hay. Entonces, la gente se aferra a eso, pero no debe proceder así. Cuando más difícil está la cosa, es cuando más usted tiene que pensar en su familia, en usted, en su ciudad, en su barrio, en su país, en la prosperidad, y tiene que analizar este tipo de propuestas. Dinero electrónico. ¿Usted se ha curado alguna vez con dinero electrónico? Perdón, con medicina electrónica. No se ha curado porque no existe. Nadie ha tenido sexo electrónico porque no existe. Nadie ha comido electrónicamente porque no hay comida electrónica. No hay dinero electrónico. Hay procedimientos electrónicos para distribuir dinero real, pero el dinero real no existe en el Estado. Ya no tienen ni para pagar los sueldos. Entonces, usted le pregunta a este señor y este señor responde es que el dinero se crea de la nada. Gran novedad, ¿no? Porque yo pensaba que el dinero se creaba con esfuerzo, con trabajo, con riesgo, y que por eso movía las economías y generaba bienestar. Si el dinero se crea de la nada, lo que hay que responderle es caramba, pero entonces, ¿por qué hay pobres? Porque si el dinero se crea de la nada, no debería haber pobres, no debería haber empresas quebradas, no debería haber países liquidados como Venezuela. Usted no puede contrastar una propuesta de esas, una propuesta seria, como la de las seis y Guillermo Lazo, y no es una cuña porque, aunque pudiera serlo, estamos todavía en periodo que se puede hacer, sino es una verdad. Como es subirle el sueldo de 400 a 500 dólares a un empleado. Eso vale 100 dólares mensuales más 25% o 25 dólares por cargas sociales, son 125 multiplicado por 12, son 1500 dólares de verdad para toda la vida en vez de un cuento electrónico de mil dólares por una sola vez que no es cierto. Además, eso es lo que tiene que pensar el pueblo. El pueblo quiere perder su crédito. Aquí hay muchos jóvenes que tienen 20 años, 30 años, nacieron en la época que ya no había moneda o no se acuerdan de ello. Nunca sufrieron no poder comprar ropa a crédito. Nunca pudieron, sufrieron tener que dejar de comprar un electrodoméstico, una moto. No, no. Antes no se podía. La clase media no tenía crédito, los pobres no tenían crédito. Crédito para los ricos. Y si no creemos esto, pregúntele, la señora sale a la esquina y tiene testigos del desastre venezolano en Castilla. Desgraciadamente. Hombre de toda con su familia con sus hijitos pidiendo ayuda. Pregúntele por qué están aquí, por creer en pajaritos preñados, por votar por gente que engaña, por haberse tragado ese cuento. Ahora pagan la factura con el hambre de su familia, con el desempleo, con salario de 16 dólares, de 8 dólares en Venezuela, sin comida, sin medicina, teniendo que mendigar desgraciadamente en otras partes del Ecuador. Ojalá no le toque a los ecuatorianos de Perú a Colombia o a Chile, porque a Venezuela no pueden ir, aquí van a ir a aumentar la demanda de lo que... Abogado, ¿cuánto cambiaría el Ecuador con un gobierno de lazo? ¿Cuánto cambiaría y en qué... ¿con qué rapidez, con qué fluidez? ¿Se podría tomar decisiones bajantes para cambiar sin afectar la economía del pueblo también para no dejar de tener tantos subsidios, etcétera? Usted ha dicho una gran verdad. Aquí alguien ha vendido una idea que mejorara al pueblo y golpeara al pueblo. No entiendo. Mire, yo fui 20 años alcalde de Guayaquil. ¿Alguna vez golpeó al pueblo? No lo debe haber golpeado cuando me eligieron cuatro veces con abrumadoras votaciones y yo bajaba los impuestos. ¿Por qué bajaba los impuestos? Porque la plata no es para sacársela del bolsillo a los ecuatorianos, sino para dejársela en el bolsillo, para darles propiedad, para que tengan más plata, para que compran más y vivan mejor. Ese es el dínamo. Entonces, las empresas venden más, ganan más, consiguen más empleados. El Estado con menor impuesto recauda más y a través de eso hace más obras. El presidente Reagan decía algo muy lógico y muy sencillo. El pueblo no quiere que el Estado le dé una mano, quiere que le saque las dos manos de los bolsillos que se las tiene metida hace años empobreciendo a la gente. ¿Por qué no se le puede dar crédito barato a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores artesanales? ¿Por qué no se le puede entregar semillas de alto rendimiento, inseminación artificial para sus actos, tecnología para la pesca artesanal? ¿Por qué el Estado tiene que seguir llevándose para caja chica y convirtiéndolo en un impuesto al salario? La quinta parte de los sueldos de todos los ecuatorianos del sector público y privado, 500 millones de dólares al mes que podrían estar convertidos en salud, en préstamos para construir, en pensiones jubilares y en un movimiento económico que genere empleo? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer eso? Abogado, eso le iba a preguntar. Ok, estamos hablando pues que ahora con la pandemia hay muchos desempleados, no tengo las cifras exactas pero sé que hay una gran cantidad, si usted tiene las cifras pues me las puede compartir. También hablamos de que el sueldo básico va a subir, que tengo entendido pues de que ha tenido gran aceptación, pero ¿qué pasa con esa gente que no tiene trabajo? Esa gente que usted decía que está en desgracia, esa gente que usted dice que se contenta con el plato de lenteja, ¿qué va a hacer por ellos? Hay tres tipos de personas que no tienen trabajo, los que han perdido su trabajo, que se los puede medir fácilmente por el número de personas que ya no están en el seguro social, son casi 400 mil, eran 300 y pico de mil hace unas pocas semanas, no tengo el último dato, pero debe estar por allí. Luego hay los jóvenes que se esperan por trabajar y que si usted no crea lugares donde trabajar que no van a existir si no crecen los actuales negocios y no se ponen negocios nuevos y eso no va a suceder si no hay confianza, estímulos y seguridad jurídica, pero si usted les entrega computadoras, les pone internet, les entrega programas de teletrabajo, de teleemprendimiento, también de entretenimiento que lo necesitan, les enseña inglés, usted les permite usar su ingenio para a través del nuevo capital, que es la tecnología, la data, poder prosperar. Y por último, lo que usted dice, porque usted tiene contacto con la gente, la mayoría de la gente no tiene empleo porque no quiere ser empleado también, o sea, el profesional estudió una profesión liberal para ser un profesional independiente que cobra por sus servicios, el taxista no es un empleado, la dueña de un bazar no es empleada, el dueño de un restaurante pequeño no es empleado y no quiere ser empleado, el peluquero, el artesano no quiere ser empleado, esa gente necesita que se mueva la economía, que exista plata en la economía para poder vender, hoy no vende, para poder cobrar, hoy no cobra, para poder pagar, hoy no puede, para poder vivir, y hoy vive mal, mal vive, eso es lo que hay que curar en el Ecuador, eso no se cura con estas recetas que llevan a la rima, pues yo quiero hacer una pregunta, a mí me gusta aprender, yo tengo la modestia de aprender siempre que tengo que aprender algo, a mí que me digan un país en la historia, uno, que funcione con ese tipo de estupideces, digamos, con esa crueldad, es crueldad, porque no es simplemente estupidez, es crueldad, porque produce miseria, dígame uno, nadie me ha respondido esa pregunta, yo le puedo decir varios que haciendo lo que hay que hacer han sido prósperos, y mire usted, Portugal es administrado por un socialista, pero por un socialista que tiene exceso, pues, que se llama Costa, y por eso está saliendo adelante, si esto no es cuestión de izquierda ni de derecha, esto es cuestión de corazón, cerebro, encojones, perdónenme la expresión, en el caso de los hombres, porque las mujeres tienen agallas y las tienen muy bien puestas también, para sacar adelante las situaciones, cuestión de experiencia, de capacidad, de voluntad, de tener alma para servir a las personas, no servirse a las personas, entonces, el votante tiene su futuro en su mano, su mano, si vota bien, le irá bien, y si vota mal, le irá mal. Ese respaldo que usted siempre ha tenido en Guayaquil, se va a ver reflejado también en esta, en esta ciudad del 7 de febrero, abogado, porque usted, pues, es uno de las, de los candidatos que más respaldo ha tenido, de hecho, podría yo decir que más que León Febrez Cordero, y otros candidatos acá, en su ciudad, se verá, usted puede realmente endosar esos votos, llevar esos votos a Guillermo Lazo, nadie puede endosar todos sus votos, porque uno, es uno, otras personas, son otras personas, aunque parezca un año, pero, pero, yo sí he cumplido por un proceso de paz, yo no le puedo exigir a la persona que vote por Guillermo Lazo, yo puedo explicarle por qué debo votar por Guillermo Lazo, y se lo estoy explicando, un hombre que hoy día dice que la banca extranjera tiene que venir a competir con la banca nacional para que vayan los intereses, un hombre que está dispuesto, usted hablaba de subsidio, a mantener el subsidio del transporte, por ejemplo, público, del gas de bombona para el pobre, del agricultor, pero a quitarle el subsidio al contrabandista y al rico, que sea eso, entonces, yo lo puedo explicar, aparte de los méritos que Guillermo Lazo, más allá de ciertas diferencias que hemos tenido, tiene como persona, pero yo tengo un deber que cumplir, y estoy tranquilo porque lo he cumplido, yo estoy haciendo lo necesario para explicarle a las personas las cosas, y lo he hecho, yo podría haberme amparado en que tengo más de 65 años, y tengo 74, y quedarme en mi casa, ¿no es cierto?, y no, no, con doble mascarilla y guardando distancia porque tonto no soy tampoco, pero estoy en la calle, en una moto, en un camión, en mi provincia, en Manaví, en Esmeralda, en los ríos, en Bolívar, diciendo lo que creo que debo de decir, ahora, el pueblo tiene la decisión, el pueblo tiene la decisión, y si el pueblo se equivoca, va a pagar la factura, muy dolorosa, pero esa es la democracia, que el pueblo tiene derecho a votar como le da la gana, hay mucha gente que dice que sería, que su voto no hace daño a otro, se hace bien a sí mismo, a su familia, a su ciudad, a su barrio, a su país, o hace mal a sí mismo, a su familia, a su país, a su barrio, es una decisión personal, hay mucha gente que dice que se iría del país si gana, pues, cierto candidato, ¿usted se iría del país? Yo me quedaría aquí peleando como siempre he peleado, yo luché contra lo que tenía que luchar cuando todo el mundo tenía miedo de luchar, cuando un poder de verdad avasallaba y asustaba a otros, así que a mí me han pasado los años, pero cada año que me pasa me da más fuerza en vez de menos para luchar por lo que yo creo, espero que mi energía sirva para ayudar a prosperar y no para ayudar a evitar una catástrofe, pero si la necesitan para eso, ahí va a estar mientras Dios me dé vida y salud. Abogado, ¿usted cuántos asambleístas cree que ponga pues en esta contienda? Yo creo que nosotros repetiremos fácilmente nuestro bloque, tenemos un candidato que tiene su lista y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero déjeme decirle algo, yo siempre he creído que los partidos son medios para canalizar las grandes corrientes ciudadanas, no son fines en sí mismos, no está ninguno ni el mío tampoco por encima de la conveniencia ciudadana, esta no es una lucha por un partido, es una lucha por un país, que es otra cosa muy distinta, tampoco creo en la izquierda y la derecha, porque la derecha extrema es perversa y la izquierda extrema no solo es perversa, es inútil, pero hay una ideología, la prosperidad, eso es sentido común, pragmatismo, hacer lo que funciona, servir para cambiarle para bien la vida a la gente, no con cuentos ni con discursos ni con disculpas, sino con realidades. Abogado, es que hay muchos temas que están en la actualidad, ¿qué le diría usted a la gente que pide justicia por Efraín? Supuestamente hay ocho versiones de lo que le pasó a él, pues mano dura, ¿qué le diría a esa gente que le pasó a él? Marco Vinicio, Fausto Veldivieso, Efraín, dentro de los mediáticos como llama usted, pero día a día hay miles de Efraínes como usted lo comentó en un principio, ¿qué le diría a esa gente que lo está escuchando y que sabe que usted podría sí aportar como ha aportado siempre para el país también con esto? Mire, a estas alturas sin mano de hierro contra el asesino, el secuestrador, el violador y el asaltante no se puede ganar esta batalla. Entonces, ahora salen como siempre, vamos a encontrar los culpables. Muy bien, hay que encontrar los culpables, hay veces no los encuentran, pero hay que encontrar los culpables, hay que sancionar los culpables, pero ¿sabes lo que hay que hacer? nada de eso le devuelve la vida a Efraín Ruález, ni a todos los que usted ha nombrado, ni a los que no nombra porque no los conoce, pero que los asaltan y los matan y los violan y los secuestran todos los días. Número uno, vote por asambleístas que no promulguen leyes en contra de la víctima, sino en contra del victimario. Número dos, nombre un presidente que tenga los pantalones si es hombre para enfrentar la situación. Nombre un consejo de la adjudicatura que sancione a los jueces y fiscales pillos. No generalizo, hay muchos más de los honestos que de los pillos, pero hay pillos y en el consejo de la adjudicatura hay gente honesta, pero también hay de los otros y si los señores que tienen que cumplir con su deber de sancionar a jueces y fiscales no lo hacen encarcele y sancione a quienes no cumplen con su deber y no lo hacen. Respalde a la Policía Nacional desmotivada porque cuando entrega un preso a la justicia el preso se demora más en entrar que en salir porque si usan un arma de fuego cuando les disparan con armas de grueso calibre el que va al proceso al juicio al que le destruyen su carrera policial es al policía. Haga respetar la ley la ley que dice que se puede tener y portar armas no se trata de volver al viejo oeste como dicen algunos no tener un arma debe ser difícil pero debe ser posible no es un tema cuantitativo es un tema de disuasión cumpliendo severos requisitos porque antes el que penetraba en un domicilio tenía mucho cuidado porque sabía que adentro podía haber una recueta el que asaltaba un vehículo lo mismo el que asaltaba una tienda hoy día el mensaje es ustedes tienen las armas nadie se las quita porque nadie les da permiso pero nadie se las quita a los otros se las quitan y no les dan permiso y entonces tenemos un delincuente armado versus un ciudadano indefenso eso es lo que tiene que cambiar aquí y dicho sea a ver si vuelven a poner en el pensum la ética la cívica la lógica porque este país tiene ya muchas décadas donde a propósito porque esas cosas no se hacen por coincidencia han sacado de lo que los niños tienen que aprender como parte de su formación y lo que los padres de esos niños debieron aprender como parte de su formación para enseñárselo a sus hijos hoy no aprenden hoy usted le pregunta a un chico el 31 de octubre que es los aniñados le dicen Halloween y los no aniñados le dicen el día de las brujas el día del escudo nacional ni el cóndor que está ahí en el escudo abogado ¿hay mafia organizada en el Ecuador que no se puede combatir? mire todo se puede combatir y respetando siempre hay que respetarlos hay mafia organizada en todas partes hay mafia en todas partes pero y habrá delincuencia siempre pero lo que tiene que haber es también el propósito del Estado de minimizar esos riesgos al máximo de darle a los ciudadanos el primer derecho que tienen y que hoy no lo tienen que es el derecho a su seguridad a su paz a su tranquilidad al respeto a su vida y sus bienes un Estado capaz de cumplir con su deber y el primer deber del Estado es eso dar seguridad hoy día no lo cumple no vamos a invertar aquí el paraíso terrenal no, no, no pero tampoco el infierno por lo que estamos viviendo aquí ¿por qué candidatos que tienen procesos penales tan complicados y están de candidatos? porque esa es la moda ahora hay partidos de alquileres ahora hay partidos que parecen taxis digamos se compran se alquilan que le cambian de conductor digamos pero eso se puede corregir se puede no todo tiempo pasado es mejor que el presente eso no es cierto hay cosas en el presente que son mucho mejor que el pasado pero ¿sabe qué? hay valores que son atemporales no tienen tiempo y esos valores están bien lesionados la valentía la franqueza la sapiencia la ética la responsabilidad también venía a menos y por eso hay que luchar también para eso también es el voto porque si usted dice esa gente la catarata de todo eso va a acabar por hogar a mucha gente y si no otra vez mi recomendación salgan a la esquina conversen con la gente que viene de Venezuela serán sus mejores consultores políticos convencen con ellos díganle por qué están aquí qué les pasó en qué creyeron qué debieron hacer y no hicieron qué les sucedió allá la cédula digital abogado ¿usted cree que va a ayudar pues a a protegernos contra la delincuencia con la cantidad de datos que tiene la cédula que en la cédula está toda la información pues personal y de tu papá y de todo o sea la cédula digital debería ayudar abogado y los datos son los que ¿usted cree que la fiebre se cura con la sábana? no obvio pero la cédula no está en las sábanas no 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 expertos en darnos ese tipo de explicación pedían camionetas el municipio le dio camionetas GPS le dio GPS baliza le dio baliza combustible le dio combustible ¿dónde están las camionetas? ¿te las ve patrullar la ciudad? por allí por allí se ven por allí se ven sí las veo de vez en cuando obvio tampoco salgo tanto en pandemia por abogado pero la ve de vez en cuando es que es que es al revés no debería verlas de vez en cuando debería verlas a cada rato y en todas un partido ese es el tema aquí todo el mundo la coge suave todo el mundo la coge suave los que deben de cogerla difícil pero el pueblo a ese le pasan la factura al pobre que dicen defender a ese le pasan la factura al indefenso que deben defender le pasan la factura a la clase media que la hacen retroceder sacando a sus niños de las escuelas porque no tienen cupo porque no tienen plata para pagar a ese le hacen retroceder ¿dónde va a finalizar abogado su campaña? o sea la campaña que usted está pues llevando con Guillermo Lazo ¿cuál va a ser su caravana? yo no estoy en campaña estoy de prédica nada más abogado póngase una cosita aquí como el padre Agila yo voy a finalizar en mi casa tengo que finalizar el domingo para ver los resultados no, no pero el día jueves ¿dónde va a finalizar la caravana? ah bueno eso sí vamos a hacer una gran caravana por la prosperidad mañana jueves a las 3 de la tarde en 9 de octubre vamos a partir de ahí porque queremos simbólicamente asociar como lo hemos hecho toda la vida el boulevard de la libertad con la libertad y la prosperidad que buscamos así que están todos invitados con la familia en moto en bicicleta en patineta en carro pero que vaya hay que hacer una masa que visite Guayaquil y que acabe de decir que aquí no solo hay palabras hay hechos y hay garras también eso es importante abogado realmente para mí como siempre un gusto pero antes de finalizar se siente contento de disfrutar de su familia realmente lo está lo está le está sacando provecho el haber no sido candidato a presidente y dedicarse a su esposa a sus hijos y a sus nietos bueno siempre me he dedicado pero ahora me dedico un poco más y por supuesto que me causa mucha satisfacción no he dejado de hacer lo que hago y lo que he hecho siempre si no no me vería usted y usted que es romántico abogado que va a hacer el 14 de febrero el día de San Valentín ajá bueno día de la amistad y del amor tengo a mí que tengo a quien amar así que no hay problema abogado como siempre un gustazo estar con usted que pena no le he podido tocar la pierna como siempre pero bueno ahora pues la pandemia no nos permite eso y otras cositas te la dejo pero un gusto para mí estar con usted un abrazo abogado Jaime de Otsa y a sus oyentes también y a sus televidentes también gracias abogado un abrazo Radio Fuego y Mariela TV presentaron Más allá de las urnas Más allá de las urnas rechaz